Hace algunos días en mis armonías Mi guitarra suena con melancolía De cualquier manera pienso en tus caderas Y no puedo ser gorrión en tu primavera A ti te pide otra vez con los labios rojos y la misma sonrisa A ti te inventé otra vez con el rostro bello y el alma maldita Desde que te fuiste ya no hay alegría Y las flores lloran por tu cruel partida Confundí la hierba con maligna hiedra Y me he vuelto a tropezar con la misma piedra A ti te pide otra vez con los labios rojos y la misma sonrisa A ti te inventé otra vez con el rostro bello y el alma maldita A ti te pide otra vez con el rostro bello y el alma maldita En el cielo ya no hay lunas y hay estrellas por doquier Y en mi alma ya no hay calma sin tu ser He vivido mis nostalgias siempre vuelve a suceder Me persigue tu fantasma cruel mujer A ti te pide otra vez con el rostro bello y el alma maldita A ti te pide otra vez con el rostro bello y el alma maldita A ti te pide otra vez con el rostro bello y el alma maldita A ti te pide otra vez con el rostro bello y el alma maldita A ti te inventé otra vez con el rostro bello y el alma maldita A ti te inventé otra vez con el rostro bello y el alma maldita